Estas imágenes corresponden al municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Otro de los municipios golpeado severamente por las fuertes lluvias que se registraron esta noche y madrugada, quienes dejaron inundaciones de consideración. Sobre todo en la colonia Aguitlapilco, donde el lodo invadió las calles. El nivel del agua superó los 50 centímetros, ingresando a los domicilios. Por lo que le contó mi hija, que se inundaron las dos piezas, la otra corta de mi hija, y pues se nos subió el agua rápido, pues nos movimos y los dos niños chiquitos estaban llorando y llorando arriba. Yo me subí con ellos, pero no me dejaban bajar, me comieron la treña en la lumbre, se me quemó. Y hasta de mucho después ya me bajaron, ya cuando vienen, pues ya todas las cosas de mi hija, que se van a trabajar, estaban bien mojadas. También los vecinos que contaban con cisterna, está quedado completamente contaminada. Esta situación es muy preocupante para los vecinos, ya que las lluvias apenas comienzan. Capital Media informó Juan Manuel Padilla.